19 horas, 13 minutos, vamos a no preguntártelo. Tú no, por mí no te desconcentres, yo estoy a punto de colapsarme con la democracia saturada. Miércoles 17 de julio de 2013, asunto inédito. 18 en el ciclo alternativo, 17 en el ciclo biológico. 4 horas 44 minutos. Puede en cualquier caso que te hayas planteado la pregunta como yo y que hayas pensado, si pudo ser la sagacidad intelectual de Bacon, lo que le llevó a la torre de Londres, pero parece ser que él se declaró culpable de haber aceptado esos sobornos y de hecho siempre le interesó más el poder y por tanto la política, que es uno de sus posibles accesos, que el saber y la filosofía, ya que desde el principio había recurrido a los nobles y aristócratas en busca de apoyo. Pero por ejemplo su obra, el avance del aprendizaje, data de 1605 y la gran restauración en traducción de otros de 1620, en un año anterior a ser acusado en cuya portada se admiraba la imagen de un barco que simbolizaba el conocimiento en el instante de atravesar las columnas de Hércules que durante milenios ostentaron el ser, el final del mundo conocido. Ahora bien, los ídolos son imágenes erigidas por el hombre y en determinadas épocas y para la inmensa mayoría se consideraba que en ellas residían entidades sobrehumanas y por eso la idolatría significaba y por eso la idolatría significa la adoración de ídolos y en nuestro tiempo, además de objetos de culto, también significa una persona o cosa amada o admirada pero con exaltación y la moneda se reviste de imágenes aunque no se sé desde el principio y los billetes idénticamente aunque yo pensaba ayer desde la cama que yo ni siquiera sé el aspecto que tienen porque guardo únicamente mi memoria a Faya y al Gustavo Adolfo de los versos y las leyendas es decir de cuando la peseta era peseta y es que hasta en ese extremo yo para el dinero no he mirado nunca pero ídolo procede del latín tardío y es del griego eidolon que significaba lo anteriormente dicho imagen formándose a partir de eidon obra artesanal así que Bacon consideraba que los ídolos eran debilidades del intelecto que conducen al ser humano a errores constantemente y por eso el ser humano deja de confiar en sí se desalienta y piensa que todo es imposible y ese es el mayor obstáculo para el progreso de la ciencia por tanto la forma de combatirlos es un nuevo método inductivo pero según este modelo Baconiano cualquier persona estaría en disposición de hacer ciencia actividad que dejaría de ser exclusiva de genios y mentes creativas y para lo que el entendimiento no necesita alas sino anclas y pesos para que no vuele demasiado alto y este método inductivo se adaptaría a un pensamiento empírico experimental porque el razonamiento deductivo es la aplicación de principios generales a ejemplos específicos en cambio la inducción es lo que permite llegar a una conclusión general eso sí mediante la conjetura que bien que bien puede resultar verdadera o falsa a partir de observaciones repetidas de ejemplos específicos que es lo que yo propongo en el ámbito de la calle al caminante y al ciudadano que es lo que yo propongo en el ámbito de la calle el caminante y el ciudadano porque Bacon pertenece a la casta casta entre comillas fenomenológicas de los reformadores sociales como Aurora la madre de Hildegard y de algún modo yo misma e inevitablemente así que nuestros genes también están expresándose a través de ello y si fuimos de la tribu y de la tribu al teatro y de la teatri y de la teatri es indudable que fuimos desde el principio de nuestra existencia sapiens existencia sapiens hasta prácticamente el final de nuestra evolución sapiens sapiens y nos quedan los ámbitos intermedios del desarrollo humano por considerar el primero los ídolos especus es el origen del segundo los ídolafori según la teoría de Mark Pagel el anteriormente citado biólogo evolucionista de la Universidad de Reading el especus guardaría relación con lo que otros han denominado neuronas espejo y él se limita a llamar aprendizaje social que es de lo que carecen nuestros primos los primates y parece ser que lo muerectus y según él todo indica que también el neandertal aprendizaje social que es de lo que carecen nuestros primos los primates y parece ser que lo muerectus y según él todo indica que también el neandertal porque el primero homo erectus durante más de un millón de años se limitó a ejecutar las mismas puntas de flechas como el chimpancé se encuentra confinado en su tecnología para capturar térmitas que son las ramas que son sus herramientas y el neandertal haciendo lo propio por un periodo de unos 250.000 y Pachel me imagino que se pronunciará en vez de Pachel 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 dice que lo que aquí no sucede es la observación que conduce a la imitación y a la copia solo que yo voy a recordar un momento mío de aprendizaje físico yo no aprendí a cerrar el drive sobre mí misma al observar a mi amiga aprendí cuando se me explicó y alcancé a entenderlo el motivo del por qué debía efectuarlo así mi amiga jamás superó aquel cursillo y aprendió a efectuar el golpe en la primera clase por observación así que ahí se detuvo donde su aspiración la dejó y otro paso posterior cuando uno desea cambiar uno de sus golpes necesita más de mil repeticiones para experimentar algún tipo de progreso y eso no requiere imitar a nadie requiere control muscular pero si mi fisiología es la de una hiperlaxa y mi brazo es distinto al de todos el profesor se puede poner como quiera pero yo no dejaré de ser hiperlaxa y de dictar y nunca adoptaré un golpe plano de derecha a no ser que desarrolle otra técnica y para eso habré tenido que conocerla y entonces sí agarraré mi tecnología como lo hace una Mónica Seles y empezaré a gritar como ella porque me habré robado movilidad en el intento para ganar en precisión pero si yo no tengo la experiencia este razonamiento deductivo es difícil que surja de mí y la deducción también es lo que nos salva de la inducción aprendida y cualquier cosa o actitud en la vida puede valorarse como desamparo aprendido si nunca se llegó a desarrollar un criterio propio y se le concedió un crédito excesivo tanto al otro en mayúscula como al sistema en mayúscula y por eso y por eso yo no voy a utilizar el ejemplo que se me ofrece en el manual escolar del materialismo filosófico ni voy a sumarme del todo a la teoría del aprendizaje social de Pajel aunque si en el caso de pronunciarme y aceptar que lenguajes son genes que hablan y por eso me parece interesante antes de avanzar en el desentrañamiento tanto de los ídola especus como de los ídola fori que le escuchemos entre comillas fenomenológicas cuando dice que el lenguaje es la característica más peligrosa poderosa y subversiva que la selección natural ha creado que es una tecnología auditiva neural para renovar la mente de otras personas porque te permite implantar un pensamiento de tu mente directamente en la mente de otra persona y ellos pueden tratar de hacerte lo mismo sin tener que realizar cirugía y por el contrario cuando hablamos estamos utilizando una forma de telemetría no muy diferente al control remoto del televisor uno depende de pulsos de luz infrarroja el otro de pulsos de sonido el lenguaje diferenciados de pulsos de sonido diferenciados y por eso los lenguajes son genes que hablan genes que buscan obtener las cosas que quieren entonces define al lenguaje como una tecnología social que es lo que permitió a las tribus humanas acceder a una poderosa herramienta la cooperación pero también menciona un misterio algo que se ignora y es la mayor densidad de lenguajes diferentes de la tierra y es que la mayor densidad de lenguajes diferentes de la tierra se encuentra donde la gente está más concentrada y por eso si vamos a la isla de Papúa Nueva Guinea que Carlos mencionó Carlos López Oting en su conferencia universos genómicos en un momento en que recordaba a su hijo como es habitual en todas sus conferencias a las que yo he asistido incluso tal vez en la que existe en archivo y a la que todo el mundo puede asistir que es la que él impartió en la fundación Juan Mach en la primavera del 2012 o tal vez ahí a quien mencionó fue a su hija bueno el hecho era que yo recuerdo que nos dijo que tenían teléfono móvil pero algunos seguían siendo caníbales y en esta isla se pueden escuchar entre 800 y 1000 lenguajes distintos de los 7000 u 8000 que ahora parece ser que se hablan en el mundo así que hay lugares en esta isla donde uno se puede encontrar una lengua nueva cada 3 o 4 kilómetros pero también en menos de un kilómetro y yo te deseo que tengas un buen día gracias